Bueno, y contame qué es lo que decidiste hoy como tema para sacar tus fotos. ¿Qué decido como tema? Y bueno, hay muchas cosas que a mí me provocan, mucha sensibilidad. No tiene que ver solamente con el fútbol, tiene que ver con todo el esfuerzo previo. Tuvo que ver con mis viejos, principalmente mi vieja que era la que me levantaba para que vaya a entrenar. No tiene que ver solamente con el éxito deportivo, sino con todo lo que me hizo disfrutar a mí. Y crecer. Y crecer. El río corre para allá al agua. Y nos tirábamos en una pasarela que era como un balneario ahí donde se bañaba la gente. Y nos veníamos nadando hasta esta otra pasarela. Que ahí cuando el cauce del río estaba un poquito más elevado, llegábamos ahí, nos subíamos y nos volvíamos caminando. ¡Gracias! ¡Gracias!